Tiene la palabra el diputado Sergio Casas. Gracias, señor Presidente. Bueno, realmente estamos ante un presupuesto que es realista, que es armonioso y federal. Digo esto porque está basado en pilares fundamentales que han sido debatidos ampliamente y fundamentalmente con ese consenso, buscando el consenso, sabiendo escuchar. Y en esto quiero valorar la tarea que ha desarrollado el Presidente de la Comisión de Presupuestos y el agradecimiento por todo a Carlos Heller, porque supo llevar y supo escuchar todos los planteos de todas las distintas opiniones que integramos esta Cámara. Entonces, cuando hoy escucho discursos altisonantes que hablan de la abstención, en definitiva creo que no corresponde. Y digo esto porque este presupuesto permite la recuperación económica con un esquema de política fiscal expansiva y un Estado que cumple un rol fundamental para proteger a los sectores más vulnerados. Fíjense en ustedes, señor Presidente, que en definitiva hoy se está atendiendo a las distintas situaciones producto de esta pandemia. Pero también veníamos de una economía devastada, de una economía en crisis. Por eso yo quiero resaltar y decir que este presupuesto significa ni nada más ni nada menos que un 50% más en obras y en infraestructura. Representa un 13% de incremento más a la educación y a la conectividad. Representa un incremento de un 70% a la salud y, por supuesto, representa un 250% de incremento a lo que es a la innovación y el desarrollo. Y como si eso, en este tiempo difícil, significara poco, también representa un 55% menos en lo que se refiere a pagar en intereses de la deuda externa que no contrajo este gobierno. Pero, señor Presidente, también quiero referirme a la situación que hoy nosotros, como provincia de La Rioja, y tengo que valorar y agradecer, por supuesto, porque en definitiva fueron 32 años, y digo esto y lo tengo que aclarar, porque escucho a distintos colegas y legisladoras, legisladores, esto no es un aporte extra para la provincia de La Rioja. Hace 32 años la provincia de La Rioja fue despojada desde el punto de coparticipación junto a la provincia de Buenos Aires. Y digo esto aunque sea cansador, porque en definitiva hoy damos un paso cuantitativo importante de un gobierno nacional encabezado por Alberto Fernández y por Cristina Fernández, que supo escuchar este reclamo histórico de la provincia de La Rioja y que hoy significa una base importante. No representa a la totalidad, pero hoy el gobernador de la provincia, Ricardo Quintera, su vicegobernadora, Florencia López, van a tener que dejar de andar peregrinando como nos tocó a aquellos que representamos y que alguna vez tuvimos que estar al frente del Ejecutivo para lograr lo que legítimamente le corresponde a La Rioja. También digo que esto es histórico porque se está dejando un precedente importantísimo en materia legislativa, en la Cámara, porque hasta tanto no sancionemos una nueva ley de coparticipación nacional, nos tenemos que barajar con este artículo que hoy a la provincia de La Rioja le significan 13.000 millones en compensación de ese punto que hemos perdido. También digo y quiero valorar el acompañamiento de los colegios diputados del Frente de Todos, como en este caso Danilo, Flores, Hilda Aguilla de Soria, que estuvimos acompañando, junto a todo un equipo de gente. Agradecer al presidente del bloque, Máximo Kirchner, que supo escuchar y hacer el planteo. Pero también quiero decir que hoy estamos ante un hecho histórico porque sé que los diputados hoy de la oposición, como Felipe Álvarez y como Julio Satt, van a acompañar esto que es histórico para La Rioja. Digo histórico porque los riojanos tenemos que estar unidos para poder conseguir lo que legítimamente nos corresponde. Que queremos obras, si queremos obras. Muchas están contempladas en el presupuesto. Pero también quiero cerrar con esto, señor presidente, y a los colegas diputados, a invitar a deponer esta actitud. Hoy tenemos la oportunidad de dar un mensaje contundente a todas las argentinas y argentinos que están presenciando este debate que es trascendental, porque estamos debatiendo la ley de leyes, el presupuesto que necesita, esta herramienta fundamental que necesita el gobierno. hay que dejar de lado los egoísmos, los sectarismos, ponernos la camiseta de argentinas y argentinos para salir adelante de esta crisis. A esta solución la tenemos que vergar entre todos. Esa es la única manera que vamos a lograr la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Nada más, muchísimas gracias. Gracias, diputado.